Que te he escuchado, cuando uno compra una empresa, lo más valioso no son las máquinas, son las personas, son los trabajadores, los gerentes, los administradores, eso es lo que uno compra. Yo compro la productora de Majul, compro con toda la gente que trabaja, si no que hago un par de reflectores y un par de cámaras. Entonces, punto uno, no hay nada raro que la misma gente haya continuado. Segundo, las rutas. Este gobierno anunció en campaña, yo lo anuncié, que quería una Argentina más conectada. Que es lo importante, que todos los argentinos puedan viajar, encontrarse con sus afectos, puedan hacer turismo, puedan comerciar, puedan viajar seguros, ¿no? En colectivos durante horas y horas en la ruta, jugándose la vida en vez de volar, que es lo más seguro del mundo. Cuando en Chile vuelan tres veces más por habitante que en Argentina. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos volar lo mismo que los chilenos, lo mismo que los brasileros? Entonces dije, vamos a Aerolíneas, que trabaje bien, que crezca, cuatro millones más de pasajeros, porque nosotros queremos crecer de once a veinticuatro. Entonces, los otros nueve que faltan, queremos que todas las líneas aéreas del mundo que quieran venir, vengan. Les vamos a dar rutas. Hicimos una audiencia pública, vinieron, pidieron rutas, le dimos rutas a todos, y vamos a hacer otra en abril. Y todos los que quieran venir, van a tener rutas. Así que, ¿dónde está el problema de darle rutas? ¿Qué importa si se llama Avianca, Flybondi o Alas del Sur? Todas van a venir. Entonces, no hay un privilegio por volar. El privilegio lo van a tener los argentinos, porque vos, que estás ahí detrás, manejando la cámara, vas a poder volar a la mitad de precio de lo que volás hoy. Entonces, vas a poder irte a Bariloche a conocerlo si no lo conoces, o vas a poder irte a Inglaterra a decirle otro día una de las empresas que está por venir por cuatrocientos dólares. Entonces, esta es la magia, dejar de tener un país chico y tener un país que da oportunidades. ¿Y por qué volvieron atrás entonces, con Avianca y con Flybondi, creo también? ¿Por qué? Porque, frente a la denuncia, nosotros como no tenemos nada que ocultar, le decimos, bueno, vamos a hacer un procedimiento para que lo vean, a ver qué hay de raro en esto. Y ahora está el nuevo dueño de Avianca, este... Sí, lamentablemente, todo no se puede. El nuevo dueño que dice, me puse 250 millones de dólares en aviones para darle servicio a los argentinos. Opero en todo el mundo, soy una empresa seria, ¿yo qué tengo que ver con las cosas que le pasan a ustedes? Y yo le tuve, Dietrich pobre, tuve a explicarle, decirle, bueno, es una etapa fundacional de la Argentina, hay que tener paciencia, le pedimos disculpas, queremos que siga invirtiendo en nuestro país, este país va a ser maravilloso, está creciendo, siga trabajando, no se va a arrepentir. Pero bueno, estas cosas pasan, lamentablemente, entonces hay que entender que estamos en un proceso entre la Argentina que no pudo y que generó mucha frustración, mucha desconfianza. Entonces, pasa en que la gente tiene derecho a desconfiar porque les han robado muchas veces. El problema es que tiene tanto derecho a la desconfianza que lo que dice usted, mezclado con lo que está sucediendo en las denuncias, para muchos lo terminan cometiendo en todo lo mismo. Es como si usted fuera igual que Cristina. Usted no se siente igual que la presidenta. No, nosotros no somos lo mismo. No somos lo mismo. Acá venimos a trabajar por ustedes. Y acá, en mi gobierno, lo que existe es un compromiso con la honestidad, no solo con el hacer, con la honestidad. Y yo confío en que mi equipo es un equipo que trabaja todos los días para hacer lo mejor para los argentinos y no por el interés propio.